La OPA de Gas Natural sobre CGE ha provocado que la compañía abriera la sesión de hoy lunes con un importante gap bajista. Los descensos de los primeros cómpases de la sesión han propiciado una caída hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde no descartaremos que pueda terminar realizando una figura para un rebote. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 22,10 euros, máximos del pasado viernes. Por el momento su aspecto técnico del medio y largo plazo sigue siendo bueno. No apreciaremos una complicación técnica de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima del promedio móvil de 200 sesiones. Solo un cierre por debajo de los 20,71 euros nos haría pensar en un cambio de tendencia.